En esta iniciativa que usted propone también se penalizaría el transporte privado o se hace el que se llama Uber Preste servicio de transporte público ¿Quién está hablando de servicio privado? Voto a favor a favor del dictamen precisando un compromiso Vamos a discutir leyes y vamos a votar para que el pirataje sea un delito grave Señores, que la pregunta es sencilla ¿Va a esta aprobación para el pirataje a todo en general? Todo aquel que preste un servicio público de transporte de pasajeros que no tenga el permiso legalmente expedido por la autoridad va a ser sancionado y ese es un delito eso es la esencia de esta iniciativa Oscar Pérez Favere para su tercera intervención El tema del transporte listo rural de San Luis Potosí Esta es la primera iniciativa para mejorar el transporte público en todas las modalidades Es incostiable para nuestros compañeros transportistas Hoy votaré a favor de este dictamen porque sé que es de beneficio Si la iniciativa se vota a favor ¿Qué va a pasar el día de mañana con todos aquellos que andan de piratas ahorita o que están prestando un servicio? de transporte público y o privado que no nos vayamos a confundir con que nada más anden persiguiendo los taxis piratas Hoy hoy estoy aquí para decirles que esta es la primera de las leyes que se modificará en bien en sus familias Este dictamen en lo general los que estén por la afirmativa ponerse de pie los que estén por la negativa ponerse de pie a Lloria por la afirmativa ¡Bravo! 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 Gracias.